Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. Dios es Dios de vivos y Él se define a sí mismo, hablando con Moisés, y así lo cita Jesús en el Evangelio que nos trae la Santa Misa de hoy. Se define como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entra en la definición de Dios el nombre de esos hombres que Él ha creado, y por tanto pon ahora esta mañana tu nombre. Él es tu Dios, el Dios de Juan, de María, de Alberto, de cada uno de nosotros, porque el Señor nos ha creado para toda la eternidad, porque hay algo en nosotros que nunca muere y este cuerpo que sí se va disolviendo y morirá, resucitará. El Evangelio viene a propósito de aquellos que no creían en la resurrección y Jesús les dice estas palabras, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y nosotros que ya ni nos acordaremos de quién fue nuestro tatarabuelo. Bueno, Dios sí. Y Dios a todos los hombres a los que ha creado, nos llevan al corazón. Eso sí, tenemos que responder a su llamada, porque Él no invita a nadie. Perdón, Él invita a todos, pero no obliga a nadie. Si el cielo fuera obligatorio, sería una especie de campo de concentración. No, Él invita a su amistad. Por eso en nuestra vida tenemos que responder, tenemos que caminar hacia Él. Tenemos que decir, sí, sí, Señor, yo quiero estar contigo, pero por su parte nunca va a faltar esa invitación. Pues hoy comenzamos este día con esa esperanza. Nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No morimos del todo. Resucitaremos. El Espíritu nunca morirá. Es nuestra esperanza. Esa esperanza de la que comenzamos a hablar en este momento, a pasados en este Evangelio, y que terminaremos el día también en el nombre de Dios esta noche. Es el programa en que hablaremos de la esperanza comunitaria. ¿Cómo va a terminar la historia? ¿Con la victoria de Cristo? ¿Con la victoria de las fuerzas anticristianas que tanto poder tienen en nuestro mundo? Bueno, pues eso, esta noche. Pero ahora aquí estamos en el Catecismo y aquí nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cris. Muy buenos días, Padre. Bueno, a ti te gusta esto de que no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Claro que sí. Y a todos nosotros. Y ese llamarnos el Señor a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Ese es su amor tan grande. Y por eso vamos a recordar, ya lo dijimos ayer, que estamos en la novena del corazón de Jesús y que este viernes tenemos dos momentos muy importantes en Radio María. Sí, la verdad es que, bueno, pues siempre lo celebramos con mucha ilusión el mes de junio y en especial la solemnidad del corazón de Jesús. Y como ya saben nuestros oyentes, vamos a estar en el Cerro de los Ángeles. A las 10 de la mañana la misa de este viernes va a ser desde allí. La va a celebrar usted, el Padre Luis Fernando de Prada. Y luego por la noche, a las 10, participaremos en la Hora Santa. Es la que retransmitiremos dentro de esa vigilia de oración que ha preparado la diócesis de Getafe y que va a estar presida por el Obispo Diocesano con don Ginés García Beltrán. Así es. Y como ha habido una pequeña novedad que ayer me decían, aprovecho para indicarla. Lo que es esa Hora Santa, la dirige, como acaba de decir Cristina don Ginés, en la Basílica del Cerro, de 10 a 11 más o menos de la noche. Pero después, ya se da la bendición, etcétera, pero va a haber un grupo de jóvenes, y no solo jóvenes, quien quiera está invitado, que se van a ir a la capilla, a la iglesia de las Carmelitas Descalzas. Entonces se expondrá el Santísimo, pues ya un rato después, 11 y media o así, o 12, y hasta las 7 de la mañana va a estar expuesto el Santísimo. Va a haber turnos de adoración. Por tanto, quien quiera incorporarse en esa adoración al Santísimo, pues puede subir al cerro, eso sí, como muy tarde, hasta las 3 de la madrugada, porque luego, razones de seguridad, se cierra el portón de acceso al recinto sagrado. Pero bueno, si uno ha llegado a las 12 de la noche, la 1, etcétera, pues sabe que puede estar ahí o toda la noche, o hasta las 2, hasta las 3, y ya a las 3, el que no se vaya a quedar más, tendría que salir, pero que lo sepáis, que estará el Santísimo expuesto en esa iglesia de las Carmelitas Descalzas, que fundó la primera fundación de Santa Maravillas de Jesús, que se sintió llamada por el Señor, a estar en ese lugar donde se acababa de inaugurar el monumento al corazón de Jesús. Se había hecho la conservación de España al corazón de Jesús, y precisamente estamos ya empezando a calentar motores de preparación de esa celebración del centenario de la conservación de España al corazón de Jesús, y esa vigilia también tiene ese sentido de oración por España, de oración para que todos nosotros, pues vivamos en el amor de Jesucristo, que le pongamos en el centro nuestras vidas, familias, actividades, y que desde ese amor que nos tiene, también nos amemos unos a otros, amaos. Pues así se lo pedimos al Señor, y así recordamos también, como ayer empezamos a hablar de este adolescente italiano, Carlo Acutis, que vivió del amor de Cristo presente en la Eucaristía, vamos a decir alguna palabra más sobre él, que a todos nos puede ayudar a vivir en esa relación con aquel que no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Gracias! Hablamos ayer de este adolescente italiano, Carlo Acutis, que nacido un 3 de mayo de 1991, moría con sólo 15 años de edad, 15 años después un 12 de octubre, 12 de octubre de 2006, introducido su proceso de beatificación, porque este joven, pues toda su vida la vivió buscando al Señor en el amor de Cristo, en el amor de María, con grandísima devoción a la Eucaristía, desde su primera comunión, todos los días, con 7 años, todos los días, fue a misa, nunca faltó a esa misa y comunión diaria, ni al rezo del Santo Rosario, y una grandísima servicialidad y generosidad. Y como decíamos, su gran devoción a la Eucaristía unida, a su inteligencia y a su gran dominio de la informática, le llegó a idear una página web, que podemos ver, en la que están recogidos los milagros eucarísticos, los muchos milagros eucarísticos que ha habido en la historia de la Iglesia. Señor, muchas veces viendo nuestra fragilidad, nuestra poca fe, a veces nos da esos signos, que la fe nos apoya en ellos, pero que nos ayudan a ver esas especies sacramentales, de repente sale sangre o se convierten en carne y la ciencia las estudia y ve que son de carne de una persona, de un corazón vivo, con un tipo sanguíneo, el ave propio, precisamente, muy escaso en Europa, pero más frecuente en el mundo judío, y justo el mismo tipo de sangre que aparece en la Sábana Santa de Turín, también en el sudario de Oviedo, y en todas estas ocasiones, todos estos milagros eucarísticos, siempre el que no quiere creer dirá, uy, qué casualidad, bueno, pues nada, cada uno sabrá si es fiel o no a su conciencia. Bueno, pero a lo que vamos, este joven que ideó esta exposición virtual y que también va recorriendo distintos lugares, una vez ya llevada a los paneles, digamos, físicos, pues tenía una espiritualidad de la que algo dijimos ayer, pero hoy vamos a acordar algunos puntos más que a todos nos pueden ayudar. Tenía este plan de vida, estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Fijaos, pues así en unas sencillas palabras, esto es para todos, ¿cuál debe ser nuestro proyecto de vida? Estar siempre unido a Jesús, siempre, no solo en momentos en que estamos en misa, no, no, tú tienes que estar unido a Jesús en el trabajo, en la diversión, en la amistad, estar unido a Jesús. ¿Qué más palabras nos dejó escritas? El globo aerostático, para subir a lo alto, necesita que se le quite peso. De igual modo, el alma, para elevarse al cielo, necesita cortar todos los pequeños pesos que son los pecados veniales. Sí, yo quiero unirme al Señor, quiero llegar al cielo, pero no corto con aquellas cosas que están ahí, que quizá no sean pecados graves, pero tampoco están bien, no cortamos. Pues hay que cortar, si no, el globo no se eleva. También una frase de sabor agustiniano, nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Pues recordémoslo hoy, nuestra meta es el infinito, es Dios, no es lo finito. El infinito es nuestra patria, el cielo nos espera. Esto no nos lo creemos. Ay, que se ha muerto esta persona. Bueno, que el cielo nos espera. ¿Y cómo debemos vivir la vida? Tiene una frase original que dice, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. No está mal. El Señor a cada uno nos ha dado unas características propias, personales. Nacemos originales, pero muchas veces nos dejamos llevar de lo que hace todo el mundo y muchos mueren como fotocopias. No, no hagamos eso. Busquemos el camino que cada uno el Señor nos da para la santidad. Y para ello también publicó en alguna ocasión en alguna de sus páginas web lo que llamaba el kit para la santidad. Kit de santidad, bueno, son como unas orientaciones, diríamos, de un plan de vida que, pues a todos, sin duda, cada uno ya según su situación y el consejo del director espiritual, pero que sin duda son puntos muy habituales en la espiritualidad católica. Él ponía ocho puntos que a él le ayudaban para esa peregrinación, para ese kit de santidad, que son los siguientes. Desear la santidad con todo tu corazón. Y si este deseo no ha surgido en tu corazón, tienes que pedirlo con insistencia al Señor. Bueno, pues este es el primero, claro. Para llegar a la santidad primero hay que desearla. Y, ah, pues yo no lo deseo. Bueno, pues pídeslo al Señor. Esto recuerda lo que dice San Ignacio de Loyola en alguna ocasión cuando dice pidamos humillaciones, desprecios por el Señor. Uy, a mí no me apetece nada pedirlo. Bueno, pues pide deseos de tener deseos. Por lo menos pide al Señor que te venga ese deseo. Desear la santidad o pedir al Señor que nos dé ese deseo. Segundo punto de este kit, ir a misa todos los días y recibir la sagrada comunión. Ya hemos dicho que él lo hizo desde sus siete añitos. Misa diaria. Bueno, cada uno tiene que verlo con su director espiritual. Tercero, acordarte de rezar el rosario todos los días. Yo ahí añadiría que si a uno se le hace demasiado, pues por lo menos intentar un misterio del rosario para empezar. Cuarto, leer todos los días un pasaje de la sagrada escritura. Lo tenemos bien facilito. Estos libritos que nos traen el evangelio de cada día o simplemente te coges tu Biblia y eso, poquito a poquito. Si tenemos tiempo para leer otras cosas o sobre todo perder el tiempo tantas veces viendo la tele, no podemos tener dos, tres minutos, cinco para leer la escritura. Cinco, si puedes hacer un momento de adoración eucarística ante el altar donde Jesús está realmente presente, verás que puede aumentar maravillosamente tu nivel de santidad. Claro, si nos acercamos al santo de los santos, pues quieras que no algo se nos pegará todos los días, un ratito de estar ante el sagrario. Para eso se ha quedado no de adorno. Sexto punto, confesión semanal, incluso de pecados veniales. En la siluacia, que a lo mejor uno dice, hombre, semanal por lo menos quincenal, por lo menos, por lo menos, por lo menos, desde luego mensual. Podemos tener de referencia que llega el primer viernes de cada mes. Como mucho, ahí no dejes pasar el mes sin confesar. Mejor quincenal y mejor semanal, aunque sean, pues eso, de pequeños pecados que hay que ir quitando y purificando. Séptimo punto, hacer peticiones y ofrecer flores, es decir, sacrificios y buenas obras, al Señor y a la Virgen para ayudar a otros. Peticiones, flores, sacrificios, buenas obras, pero no para uno, sino para ayudar a otros, para pedir por los demás. Y octavo punto que él ponía y que le ayudaba en su vida, pedir constantemente ayuda a tu ángel de la guarda para que se convierta en tu mejor amigo. Es curioso que otra adolescente que murió muy jovencita, de la que hablamos en un programa del Hombre de Dios, Alexia González Barros, tenía también mucha relación con su ángel de la guarda, incluso le puso nombre, lo llamaba Hugo. Pues sí, de nuevo, sabemos por la fe que tenemos ángel de la guarda, pues hombre, lo que sabemos por la fe es para vivirlo. Cristo se ha quedado en la Eucaristía, pues hace un rato de oración ante el Sagrario. El Señor nos ha dado un ángel, pues hombre, para algo está, ¿no? Invoquémoslo, no simplemente para que no tenga un accidente, sino sobre todo para que nos ayude a escuchar la voz del Señor, a cumplirla y a hacer aquello que nos encomienda. Pues eran estos puntos de vida que a este adolescente italiano le llevaron a la santidad, pues piensa si a ti no te podrán también ayudar en ese mismo sentido. Y así la Santa Madre Iglesia a lo largo de 20 siglos ha ido dando a luz a tantas personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que en todas las vocaciones, en todas las situaciones, en momentos malos, buenos, regulares, en situaciones pues a veces dramáticas, este chico moría con una leucemia fulminante a los 15 años, pero de una manera u otra, el Señor a través de la Iglesia nos ha ido dando la vida divina, nos ha ido conformando a sí mismo, nos va dando la gracia para cumplir lo que él mismo nos dijo, ser perfectos con padres celestiales perfectos. Eso es imposible, claro que es imposible, pero si el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo entra en cada uno de nosotros, va haciendo posible lo imposible. Y eso es lo que va haciendo el Señor en su Iglesia, formada por hombres débiles como todos, pero donde actúa el Espíritu Santo. Ya veremos enseguida como una de esas notas de la Iglesia es que es santa, una santa católica y apostólica. Pero antes vamos a resumir todo el apartado que ya terminábamos ayer, todo este apartado que hemos estado viendo en estos últimos días sobre las imágenes que en la Sagrada Escritura expresan el misterio de la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Lo último que veíamos era la Iglesia-templo del Espíritu Santo y dentro de ello estuvimos deteniéndonos un poquito en cómo el Espíritu Santo, además de darnos la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales, etcétera, también reparte carismas. Es lo último que vimos ayer y llegamos a ese apartado que termina siempre los distintos bloques del Catecismo, que son unos números de resumen, lo que nos ha explicado con más detalle. Ahora se resumen breves frases. En el Catecismo aparecen en letra cursiva y a veces son citas bíblicas, como veremos los dos primeros que ahora vamos a leer. Son así, citas bíblicas o frases breves, como digo, que resumen lo que hemos visto antes. Como el buen profesor, pedagogo, pues suele hacer eso. Resume lo que han explicado los días anteriores. Pero vamos a hacerlo también nosotros. Nos cogemos el Catecismo y a partir del número 802 vamos a ver estos resúmenes de lo que hemos visto antes. Y también haremos, como en otras ocasiones, aprovechamos para ver cómo estos mismos temas los explica con un lenguaje más juvenil, ese Catecismo de Jóvenes que llamamos el Yucat. Pero vamos a comenzar por el Catecismo número 802, que es todo él una frase, una cita del Nuevo Testamento, concretamente de la Carta de San Pablo a Tito. Tito 2.14. A ver, Cristina, ¿qué dice el 802? Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Fijaos qué frase tan bella de San Pablo a Tito. Cristo Jesús, una de las formas en que él denominaba a nuestro Señor, Cristo Jesús se entregó. Se entregó. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su único Hijo y el Hijo se entrega. Esa palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento. El Padre nos entrega a su Hijo. El Hijo se entrega por nosotros. Se entrega por cada uno de nosotros. Cristo Jesús se entregó por nosotros. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Sigue diciendo esta frase de San Pablo. Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos. Rescate. ¿Por qué? Porque todos estábamos prisioneros del príncipe de este mundo, del faraón, no de Egipto, sino de este mundo de pecado, esclavos de nuestro propio pecado, de nuestras propias adicciones, de nuestro egocentrismo. Yo intento quitarme esas cadenas y no puedo. Estoy secuestrado. Estoy secuestrado en un secuestro del que yo no puedo liberarme. Ha tenido que venir a liberarme el Redentor, el Salvador, Jesucristo. Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos, como aquellos cristianos, prisioneros de aquellos piratas islámicos que secuestraban en la Edad Media y posteriormente, catorce, quince, dieciséis, diecisiete incluso, me parece que llegó esto, o al menos el dieciséis, a secuestrar cristianos y se ofrecían por ellos a otros cristianos, prácticamente religiosos, como de la orden de la Merced, de rescate de cautivos. Me ofrezco, en lugar de este hombre que tienen aquí, prisionero, que tienen secuestrado, pues Jesucristo se ha ofrecido a rescatarnos. Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad. Bien, hasta ahí leeríamos, digamos, esta idea, este aspecto teológico en un sentido personal. Cristo Jesús se ha entregado por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Todo esto ya lo explicamos en su momento, claro, cuando hablamos de Cristo y la Redención. Ahora no volvemos a explicar ese misterio de la Redención, pero es que sigue la frase, dice, a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo. Aquí es donde viene el matiz especial de este apartado del catecismo, y es que el Señor no simplemente ha buscado individuos liberados de nuestros pecados, pues cada uno pueda tener esa amistad con él, que por supuesto lo ha hecho, sino de una manera comunitaria, formando con todos nosotros una familia, un pueblo. El Señor no ha hecho una religión individualista, cada uno relación personal con él, al margen de los demás. De hecho, si miramos en la vida pública de Jesús, no es que por un lado Jesús tiene un día que está con Pedro, otro día con Santiago, otro día con Juan. No, todos los apóstoles conviven con él y por tanto conviven entre sí mismos, aunque les cueste y se peleen, porque están esas limitaciones humanas. El Señor ha formado un pueblo, llama a cada uno en particular, pero claro, como les llama a estar con él, pues también viven juntos, conviven. El Señor nos ha llamado a vivir en la iglesia, luego ya dentro de la iglesia con las distintas vocaciones. Algunos viven juntísimos, como aquellos que son llamados al mismo orden religiosa en la misma comunidad, o a estar casados, claro, por eso viven juntísimos, pero de una manera o de otra todos tenemos en nuestra vocación cristiana un aspecto comunitario. El Señor ha querido formar un pueblo, un pueblo que fuese suyo, por eso consagrados. ¿Cuál es la primera consagración? La del bautismo. Todo cristiano por el bautismo es consagrado. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo viene a decir, yo te consagro al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, de nuevo vemos que en el bautismo se dan las dos dimensiones. Por un lado, ese niño, esa niña o ese adulto que es bautizado, entra en esa relación personal con la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad entra en su alma, a la vez que se purifica del pecado original y los que pudiera tener. Si es adulto, pues entra en esa relación personal con esa persona. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Relación personal, somos templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Pero el bautismo, a la vez que nos introduce en la relación personal con la Santísima Trinidad, no se introduce en la Iglesia. Nos hacemos miembros de la Iglesia. Todos recibimos ese mismo bautismo que nos da el mismo Espíritu Santo, que nos hace miembros de la Iglesia. Recibimos ese carácter sacramental que indica que somos hijos de Dios en su familia, en su pueblo. Por tanto, todo está unido. En definitiva, Jesucristo se entregó por nosotros para rescatarnos de todo mal, de todo pecado y purificarnos y formar así un pueblo suyo. Yo soy de Cristo en la Iglesia. Por tanto, nos ha redimido, a cada uno en particular, pero a todos nos introduce en esa familia suya, la Iglesia, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo. Pues esto es lo que está aquí y hemos intentado brevemente sintetizar estas ideas que aparecen en esta frase de San Pablo que recoge el Catecismo como primer punto del resumen de lo que nos ha explicado en los números anteriores, en el 802. Vamos al siguiente, Cristina, al 803, que de nuevo es otra frase del Nuevo Testamento. En este caso no es de Pablo, es de su amigo Pedro, el primer Papa, a ver qué les decía a los cristianos. Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Bueno, pues aquí unas características de ese pueblo, de ese pueblo que Dios ha formado. Están basadas, como vimos en su momento, en otras palabras que sí se habían dicho anteriormente al pueblo de Dios de Israel. Porque esto, claro, como todo o prácticamente todo en el Nuevo Testamento, ha sido preparado y ha sido anunciado, profetizado en el Antiguo Testamento. Claro, por lo mismo, tampoco en el Antiguo Testamento esa relación personal de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, no quería decir que fuera individualista. No, de nuevo era de cara a formar un pueblo. De hecho, pues el pueblo de Israel se considera como esa descendencia de Abraham. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob. Dios cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. Y precisamente los hijos de Jacob dan lugar a esas doce tribus de Israel, Judá, Rubén, Benjamín, etc. Entonces, de ahí procede ese pueblo, ese pueblo que va creciendo en Egipto, que al principio es acogido allí, pero que luego vive aquella situación de esclavitud, de opresión, que da lugar a la gran gesta en la que realmente ese pueblo toma conciencia de nación y de que es Dios quien le guía, que es el Éxodo. Sale de Egipto guiado por Dios y gracias a los prodigios que el Señor va haciendo, atraviesa el Mar Rojo y va camino de esa tierra que Dios le ha prometido. Ese es el primer pueblo de Dios. Dios es Dios quien lo guía, es su, diríamos, líder, su Señor, el que lo va formando. Con él establece aquella alianza en el monte Sinaí, en aquel monte donde Moisés había tenido aquella visión del azar zardiente, aquella teofanía. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, os comprometéis. Firmamos la alianza. Dios, a través de Moisés, pues propone a aquellos hombres ser su pueblo. Pero él va a ser su Señor, él los va a guiar y ellos de su parte tienen que obedecer, tienen que hacer caso y Dios les da esas diez palabras, esa ley, el decálogo, decálogos, diez palabras de amor porque, como dirá la propia Escritura, hay algún pueblo tan sabio que haya recibido estas normas tan buenas de Dios para saber cómo vivir en esta vida con justicia, en paz, los mandamientos, la ley de Dios. Israel lo veía, pues lo como es, un regalo. No como diría a nosotros que nos parece que cualquier ley que venga de lo alto es una cosa opresora. No, hombre, no. Dios sabe lo que nos conviene. Pues bien, se establece esa alianza entre Dios y ese pueblo. Son linaje elegido. Podría haber llamado a otros pueblos más importantes, pues no. Un pequeño pueblecito que Dios mismo forma, sacerdocio real. Lo veremos enseguida qué quiere esto decir, porque todos, todos, hay un aspecto de nuestra vida en la que todos los israelitas y todos los cristianos estamos llamados a ser sacerdotes en el sentido de ofrecer nuestra vida, nuestras oraciones, nuestros sacrificios. Linaje elegido, sacerdocio real, nación santa. Ahora, sólo Dios es santo, pero Dios comunica su vida. De hecho, en aquella ceremonia de, diríamos, firmar la alianza entre Dios y el pueblo, hay un rito muy significativo. Es que sacrifican unos animales y con la sangre de esos animales, parte de la sangre se derrama sobre un altar, unas piedras que representan a Dios. Ese altar representa a Dios. Entonces, parte de la sangre va al altar y parte se derrama sobre el pueblo, que quiere decir que comparten Dios y el pueblo la misma vida, la vida divina, porque la sangre es símbolo de la vida. Entonces, firmamos esto y tenemos una unión en la vida. Bueno, esto que en aquel momento era símbolo, ahora no lo es, porque podemos comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, del Hijo de Dios hecho hombre. Yo recibo al Dios humanado, yo recibo la vida de Dios. En la Eucaristía, de una manera muy especial, firmo, reafirmo, confirmo mi alianza, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por vosotros y por muchos, por toda esa humanidad. Sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, claro, adquirido, adquirido por la sangre de Cristo. El Señor es el que nos ha comprado, el que nos ha formado, el que nos ha redimido con esa su sangre. Realmente es admirable el plan del Señor, como nos ha amado. Nos quedamos aquí dando gracias, de que gracias a la redención, gracias a Cristo Jesús, gracias a ese su gran amor, pues somos así, miembros de ese su pueblo. Y así entramos en la vida divina, en ese amor del Señor que nos ha introducido en su iglesia, una iglesia que como él, él fue perseguido y él ofreció la vida en la cruz, también la iglesia, pues comparte la suerte de su Señor y tiene pues como él momentos de gloria, momentos de dolor y de persecución. Ya lo sabemos, si yo soy vuestro maestro y el discípulo no es más que el maestro, bueno, pues compartimos la suerte de Cristo. Lo importante es estar con él, eso es lo importante, en los momentos gozosos o dolorosos o luminosos para llegar a estar con él en los gloriosos. Pues le damos gracias y le pedimos vivir siempre con él y tengamos esa actitud de alabanza y agradecimiento por ser miembros de su iglesia, de su cuerpo, de ese pueblo de Dios. Te han insultado como a tu maestro, te han ofrecido el cáliz del desprecio, te han ajustado a golpes contra el leño, Te han acusado de lo que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho, y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, iglesia del Señor, pobre y pequeña, creer, nacida en el dolor, goza y alégrate. Iglesia del Señor, virgen fecunda y fiel, esposa del amor, hoy regocíjate. Has predicado al mundo el evangelio, sin esconder en tierra ese talento, que se ha multiplicado uno a ciento. Has perdonado el odio y el silencio, te has sacudido el polvo del desierto, convirtiendo en amor en sufrimiento. Por eso, iglesia del Señor, pobre y pequeña, creer, nacida en el dolor, goza y alégrate. Iglesia del Señor, virgen fecunda y fiel, esposa del amor, hoy regocíjate. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves, de ocho a nueve de la mañana, y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados, en el programa Entorno al Catecismo. Iglesia del Señor, esposa del amor. Antes de seguir con estos números de resumen del catecismo, veamos también el resumen que en su momento hacía un teólogo o eclesiólogo, el padre Justo Collantes, sobre ese concepto que estamos viendo del pueblo de Dios en el gran documento de eclesiología del Vaticano II, la Lumen Gentium, donde precisamente aparece muy destacado este aspecto de que la iglesia es pueblo de Dios, además de cuerpo místico de Cristo. Y uno recordaba que Collantes es algo interesante, y es que en el primer proyecto que hubo de esta constitución del Vaticano II, en el proyecto de 1963, había un primer capítulo que era el misterio de la iglesia. Y ya, a partir de ahí, los siguientes capítulos iban hablando uno de la jerarquía, otro del laicado, otro de lo que hoy llamamos vida consagrada, vida religiosa o estados de perfección, pero se pasaba directamente de que la iglesia es un misterio a ver los distintos grupos que forman la iglesia. Y se vio que no, que había que poner antes un capítulo sobre el pueblo de Dios en el que se expone, se exponía y se expone lo que es común a todos los fieles. Antes de tratar lo que es específico de la jerarquía, de los laicos o de los religiosos, había que hablar de lo que es común a todos, siempre es más importante lo común. Y esto es una cosa, un principio general que siempre hay que tener en cuenta. Todo lo particular que Dios nos da debe estar siempre al servicio de lo común. Las particularidades no son para aquí estoy yo el original de la casa, sino para ayudar a los demás, para contribuir al bien común, para enriquecer esta gran sinfonía, esta orquesta que decíamos ayer. Pues sí, también en esta Constitución Lumen Gentium, primero se va a hablar, por supuesto, de ese misterio de la iglesia, es algo que viene de Dios, pero después se nos va a hablar de el pueblo de Dios, lo común a todos los fieles. Y es que, en efecto, la primero, y además así lo vemos en la vida sacramental, lo primero que recibimos es el bautismo, que es común a todos, y es el sacramento puerta de los demás. En ese sentido, el más importante, aunque luego, desde otra perspectiva, lo es la Eucaristía, pero todos, todos recibimos por el bautismo esa vida de la gracia, ese carácter sacramental, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo más importante no es ser mano, corazón o cabeza, sino eso, entrar ya en el cuerpo de Cristo. Y eso implica el hecho de que, ante todo lo principal es ser miembros del pueblo de Dios, que la iglesia no es el clero. La iglesia dice, ¿quién es la iglesia? Usted también es la iglesia, ¿no? Somos miembros del pueblo de Dios, la iglesia son todos los fieles de Cristo, y en ese sentido es de todos los fieles cristianos. Entonces, que luego haya unas funciones u otras, eso ya es posterior y secundario, pero lo más importante es que todos somos iglesia en tanto en cuanto entramos en ese pueblo de Dios por el bautismo. Por eso que haya dentro de la iglesia siempre ha habido algún tipo de movimiento, digamos anticlerical, pues es una cosa absurda y suicida, porque, dirá San Pablo, nadie aborrece su propia carne. Antes bien, la alimenta y cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo, hombre, ¿cómo voy yo a estar contra parte de mi cuerpo? Sean los clérigos, y lo mismo al revés, claro. Los seglares, los laicos, nunca se pueden ni deben considerar como una masa pasiva llevada agregariamente por el clero, así como el clero, pues no puede disponer arbitrariamente como si fuera dueño y señor. Hay una corresponsabilidad, la iglesia es comunión, todos debemos vivir ese aspecto de comunión de unos con otros. El pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, y por ello la incorporación al pueblo de Dios sí equivale a la inserción vital en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de su cuerpo, pero luego, pues, es distinto a la cabeza que los demás miembros del cuerpo. Pero, repetimos, lo esencial es ser miembros del cuerpo del pueblo. Entonces, ahora es el momento de algo que antes mencionábamos, por entrar en el pueblo de Dios, todo cristiano participa en un grado del sacerdocio de Cristo por la consagración bautismal, dice la Lumen Gentium, los bautizados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pues sí, desde el bautismo el cristiano queda hecho templo de Dios, y en el templo, ¿qué se hace? Se ofrecen oraciones y sacrificios. Pues sí, tú y yo somos templo de Dios, y todos estamos llamados a ser sacerdotes en este sentido común de la palabra para todo cristiano, en cuanto que las obras del cristiano tienen un valor de culto. Toda nuestra vida debe ser un culto de alabanza a Dios y toda la vida cristiana debe ser un verdadero sacrificio de alabanza a Dios. Por eso, fijaos, hay un texto muy importante de San Pablo a los romanos, Romanos 12.1, donde San Pablo quiere que el cristiano ofrezca su cuerpo, es decir, toda su vida, toda su actividad humana, como una víctima viva y agradable a Dios. En este sentido, no debemos separar lo secular y lo sagrado, no, si es que toda la vida cristiana es sagrada en el sentido de que tú no puedes, ahora estoy muy devoto aquí en la iglesia rezando, pero ahora me voy a trabajar o me voy a divertirme y ya me olvido de que estoy consagrado. No, también ahí estás consagrado y por tanto también ahí debes vivir con dignidad esa dimensión de tu vida. No podemos reducir la acción cristiana a la esfera de lo explícitamente sagrado. Estamos incorporados al pueblo de Dios, al cuerpo místico de la iglesia, estamos llamados a vivir nuestra vida como alabanza a Dios, como sacerdotes en ese sentido. Y no nos olvidemos de que la plena incorporación al pueblo de Dios, al cuerpo místico, a la iglesia, explicará la Lumen Jensun, no le basta para esa plena incorporación el que yo ya estoy bautizado, he recibido el carácter sacramental, sino también hay que tener el espíritu de Cristo. Es decir, si uno, pues como tantos, de veces ocurre, uno ha sido bautizado, confirmado y tal, pero luego no vive en la amistad de Dios, no vive en gracia de Dios habitualmente, vive separado de Dios, no se arrepiente de sus pecados, hace no sé cuánto que no se confiesa, pues le falta algo para la plena incorporación, sí, es miembro del pueblo de Dios, pero no está en la plena comunión, porque claro, está en el cuerpo, pero no tiene el espíritu, hay que ser conscientes de ello, lo explica la Lumen Jensun número 14, hay que tener también ese espíritu de Dios para ser plenamente miembros incorporados totalmente a la iglesia. Y por otro lado, en cambio, puede ocurrir, ocurrirá sin duda, que personas que no están del todo en la iglesia, son cristianos, se bautizados, pero no tienen la plena comunión con la iglesia, son de alguna comunidad eclesial, separada, etcétera, pero que, sin culpa, lo viven así y responden a las llamadas de Dios, en cambio, pueden estar, en realidad, aunque no lo sepan, más dentro de la iglesia que aquel otro, que aunque es oficialmente católico, sin embargo, vive separado de Dios porque vive en pecado mortal. Esto, pues, es así y, por tanto, nunca podemos juzgar a nadie. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Poseer la vida de Cristo y estar unidos a Él en un solo Cristo total, que diría San Agustín. Pero decíamos que en ese pueblo de Dios todo cristiano vive el sacerdocio común o lo ha recibido por el bautismo y la confirmación. Pero después algunos somos llamados para otro tipo de sacerdocio, para una consagración especial. ¿Para cuál? Pues hacer presente a Cristo en cuanto cabeza de la iglesia. Es decir, para formar y regir la iglesia. Y aquí ya entra el sacerdocio ministerial en la que el Señor llama a algunos a los que nos da una configuración con Él por la que en determinados actos, sobre todo los sacramentos, el que actúa, pues sí, soy yo, pero no soy yo. Es Cristo. Es Cristo en mí. Actuamos, la expresión clásica es in persona Christi. Es decir, cuando yo digo esto es mi cuerpo, no soy yo. Es Cristo. Es la persona de Cristo a la que está diciendo tomad y comece, esto es mi cuerpo o yo te absuelvo de tus pecados. El sacerdocio ministerial, en virtud de la potestad sagrada de que está investido, modela y rige al pueblo sacerdotal. Dice la Lumen Gensun, realiza el sacrificio eucarístico, personificando a Cristo y lo ofrece a Dios Padre en nombre de todo el pueblo cristiano. Entonces, todos tenemos el sacerdocio común, pero luego solo algunos el sacerdocio ministerial, que nos incorpora a la jerarquía, es decir, a Cristo cabeza. Y no es que sea, digamos, un grado mayor o menor, simplemente es otra vocación, es otra dimensión. Por muy perfecto que sea el corazón o la mano, no es la cabeza. O sea, si no se trata de ser más santo o menos santo, puede ser más santo que todos ese monaguillo o esa persona que vive totalmente su vocación seglar, mucho más, por supuesto, que el obispo o que el papa o que el párroco, no es eso, sino que, por perfecto que sea, el corazón o la mano, pues no son la cabeza. Entonces, la cabeza es esa personificación de Cristo, pastor y cabeza, a través de ese otro sacerdocio ministerial. Por el bautismo, el hombre pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, sacerdocio común, y por el orden sacerdotal, el cristiano pasa a formar parte de Cristo cabeza, sacerdocio jerárquico. Ahora bien, todos, estemos en la vocación que estemos, laical, sacerdotal o vida religiosa, todos estamos llamados a la santidad. Por eso, la Lumen Gentium tiene el famoso capítulo quinto, tan importante, vocación universal a la santidad, que no es que ha sido un descubrimiento del Vaticano II del siglo XX, esto es de siempre, no faltaría más, pero se destacó especialmente en el concilio, tanto que hay quienes dicen que, si estudiamos a fondo el espíritu de los diversos documentos del concilio, podríamos decir que ese es el centro, esa es la clave, todos los cristianos llamados a la santidad, es decir, a la unión con Dios, y ya desde ahí se va explicando todo lo que desde ese centro fue explicando el concilio, llamados a la santidad en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no son sólo los laicos opuestos a la jerarquía, no, no, ya hemos dicho que es ese concepto común en el que entra igualmente el laicado y la jerarquía, por supuesto, tampoco se puede hacer, esto en algunos años de extensión más del marxismo, se identificaba el pueblo de Dios con el proletariado, en una categoría así de tipo sociológica, para nada, se trata de esa categoría teológica, somos el pueblo de Dios en cuanto marcados por el Espíritu Santo, introducidos en el cuerpo místico de Cristo, y luego, ya dentro de ese pueblo de Dios, pues hay esas tres grandes vocaciones, esos tres estados de los que hablará a continuación la Lumen Gentium, nos hablará en el capítulo tercero de la jerarquía, es decir, los obispos y los sacerdotes, nos hablará en el capítulo cuarto de los laicos, y nos hablará en el capítulo quinto de los religiosos, luego, con los años, pues se ha usado más la fórmula vida consagrada, porque incluye no sólo lo que es propiamente las órdenes y correcciones religiosas, sino otras formas de vida consagrada, luego, por supuesto, como la realidad es siempre más rica y compleja que nuestras racionalizaciones, pues a veces hay vocaciones que uno no sabe muy bien dónde ponerlas, porque el Señor siempre tiene más originalidad, por así decir, de nuestros razonamientos, pero bueno, esos ya son los matices, lo que está claro es primero que lo esencial es común a toda vocación cristiana y vivir consagrados a Dios, que todos estamos llamados a la santidad, esa es la vocación común, pero luego que hay que vivirla conforme, naturalmente, a la llamada particular de cada uno, obviamente, no puede vivir su vida cristiana, su amor a Dios y al prójimo, su vocación a la santidad, igual, ese padre o madre de tres niños, que el cartujo, que el misionero, que eso ya es obvio que depende de la vocación de cada uno, pero todos llamados a unirnos con el Señor y a vivir en alabanza hacia él. Bueno, pues seguiremos mañana, si Dios quiere, viendo estos números de resumen, y nos hemos quedado en los dos primeros, 802, 803, que nos hablan de ese pueblo de Dios al que todos estamos llamados a participar, a entrar en él y en él responder a nuestra vocación a la santidad. Pues le damos gracias al Señor e invocamos una vez más su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, que él nos santifique. Y mientras lo hacemos con una bella composición del maestro Frisina, pues también quien quiera hacer alguna consulta, pues es el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419, 91005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria punto es catecismo arroba radiomaria punto es de la Iglesia. El Espíritu del Espíritu del Espíritu Santo El Espíritu del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu del Señor ¿Tenemos alguna llamada, Cristina? Sí, tenemos una llamada de una oyente anónima Que quiere, bueno, pues que le dé una palabra Sobre una situación que tiene Su hijo vive con su pareja Sin haberse casado Y bueno, ella quiere saber si la relación Prematrimonial con amor Pues cómo la ve la Iglesia, qué opina sobre ello Bueno No es la Iglesia, es lo que Aparece claro, ¿no? En toda la Escritura y en toda la Tradición de la Iglesia A saber que, lo que dice el Señor Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Serán los dos una sola carne Y esto que está en el plano originario de Dios En la vida cristiana Ha sido elevado también a carácter de sacramento Es decir, a través de esta unión Está Dios ahí en medio Y da la gracia para vivirlo Entonces, pues El sexto mandamiento nos dice No tendrá relación con Con quien no es tu mujer, ¿no? O con quien no es tu esposa o esposo En definitiva Quien tiene esta vocación matrimonial Está llamado a discernir Pues con qué persona Quiere Dios que esté Con la cual se va a unir Y se va a hacer una sola carne Dejará al hombre Su padre o su madre Se unirá a su mujer Serán los dos Una sola carne Desde ese momento Esa unión que Dios ha establecido Esa unión espiritual Esa unión de corazones Esa unión de vida También se expresa En una unión de los cuerpos Entonces ya son una sola carne Lo cual se hace todavía más fuerte Si viene un hijo Porque en efecto es una sola carne Es hijo de esa unión física y espiritual De padre y madre Entonces todo aquello Que sea esa unión física Antes o fuera De esa unión espiritual Que Dios mismo ha hecho En ese sacramento O en esa unión sagrada Del hombre y de mujer Pues hombre Está fuera del plan de Dios Entonces no es ninguna novedad O cosa que se invente la iglesia Simplemente es La consecuencia De todo ese plan divino Siempre hay que ver las cosas Digamos el plan en positivo Lo negativo es Pues separarnos del plan El positivo es esto Que Dios llama A la mayor parte de los hombres A una vida de complementariedad Entre hombre y mujer Que hay que prepararse a ella Que hay que discernir Cual es la persona Con la que Dios quiere Que yo esté Y que yo me una Una vez que llega ese momento Y concretamente ya en la iglesia Con un sacramento Pues esa unión sagrada Nos ha hecho una sola carne Pero esa unión es con esta persona No con otras Entonces cuando uno quiere A otra persona Pero antes de Que ese sentimiento Que no deja de ser todavía eso Un sentimiento Que aún no se ha cuajado En un compromiso definitivo Y mucho menos En una palabra del propio Dios A través de ese sacramento De la iglesia Cuando uno hace eso Que está haciendo Algo que en sí mismo En sí mismo No es malo No es mala en sí misma Una relación sexual Por amor en sí misma Pero lo es en el sentido De que está anticipando Algo que todavía no se da Yo pongo un ejemplo Muy sencillo Yo desde que ya vi Que tenía vocación sacerdotal Hasta que me ordené Pasaron pues unos cuantos años Por una serie de circunstancias Casi diría yo que diez Y entonces imaginaos Que yo fui ordenado Un 12 de julio del 87 Imaginaos que el día antes Viene a verme un amigo Del colegio Y me dice Oye mañana te ordenan curas Y oye pues ya Como ya mañana Me puedes confesar Pues no Pero hombre Que más da Si quedan unas horas Pues yo el 12 de julio del 87 A las 10 de la mañana Si yo hubiera confesado a alguien No hubiera confesado Hubiera hecho el tonto O se hubiera cogido pan y vino Pues nada Pues hubiera dicho palabras Pero nada Y a la una de mediodía Si en cambio Ya confesé Y ya pude celebrar misa Oye pero que más da Si ya llevas diez años aquí Pues rezando y viendo tal Que más da Bueno por da Que todos esos años Culminaron en un momento En el que hubo una palabra Del obispo Del cardenal don Marcelo Que me ordenó sacerdote Entonces eso culmina un proceso Sí pero Tuvo que culminar Y de hecho Yo hasta un minuto antes Podía haberme echado atrás Como hay gente Que tiene fecha de boda Y se echa atrás Entonces por mucho Que uno ya diga No si es que nos queremos Y tal Bueno si sí muy bien Pero hasta que este No sea tu marido O tu mujer Esa relación con él No es sagrada No tiene Esa bendición de Dios Que une a las personas Eres tú Que lo haces con este Como puedes echarte Para atrás y hacerlo Mañana Que es lo que pasa hoy día Claro Con no sé cuántos más Por tanto Pues no está bien Porque es Anticipar Una unión física Que aún no se ha dado En esa unión Definitiva Pública Y sagrada Puesto que es un sacramento También Es hacer algo Que aún no existe Esa unión No se ha dado todavía Repito Pues igual que yo no podía Celebrar la mesa Aunque llevaba muchos años Preparándome Ni podía confesar Porque no era sacerdote Pues tampoco tú puedes Debes tener una relación Como si fueses Esposo Cuando no lo eres Básicamente es eso Ahora Ese es el Ese es el plan de Dios Y eso es lo que está bien Y lo que está mal Ir contra ello Luego la culpabilidad Subjetiva De cada uno En este mundo En que vivimos Eso ya Pues eso yo no entro Solo Dios lo sabe Pero en sí mismo Es evidente Que no está bien Es ir contra Ese mandamento Que dice que En el plan de Dios El uso de la sexualidad Tiene que estar En ese contexto Del amor definitivo Y sagrado Sellado Por la unión matrimonial Sellado Por el sacramento Muy bien Pues aquí lo dejamos Seguiremos mañana Si Dios quiere Y como os decía Luego a la noche Tendremos también Otro programa El amor de Dios Hablaremos De la esperanza De la victoria De Cristo En la historia De si Pensamos Que el anticristo Pues que está anunciado En la historia Pues tendrá Digamos la última palabra En esta historia O es el Señor Quien vencerá en ella Antes del juicio final De eso Hablamos esta noche Y pedimos al Señor Su bendición Para vivir este día En su amor En su gracia La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Han escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada De la Iglesia Católica